Aprovecho a mandarles un gran saludo a toda la gente de Newbels, a toda la institución, a todo el club, a todos los hinchas y a todos los jugadores. Obviamente muy feliz por estos 110 años que cumple el club y realmente quiero ser parte de la alegría que seguramente van a tener todos. Así que desde acá, desde Ruggia, les mando un abrazo grande a todos y que sigan realmente los logros como se están dando hasta ahora. Un abrazo para todos. Hola, soy Garbanega. Quería mandar un saludo a toda la hinchada y felicitar al club por los 110 años. Que sigan muchos éxitos. Un abrazo grande de un leproso más. Hola, soy Sebastián Domínguez y quería estar en este momento tan importante para la institución. Quería saludarlos. Ustedes le dieron una identidad diferente a este club. Y bueno, a partir de esa identidad vinieron muchas alegrías. Para mí Newbels es mi viejo dirigiendo el 81 en Malvinas. Es mi hermano Capricho Tajando. Es mi mamá llevándonos acá de entrenamiento. Es mi hermana ayudando a limpiar al club después del 2008. Es mi mujer llorando del otro lado del foso en la cancha de Independiente. Newbels para mí es muy importante y es parte de mi vida. Crecí con Newbels. Así que desde acá, desde Buenos Aires, no tan lejos, pero bueno, sí extrañándolos. Les dejo un cariño muy grande. Feliz 110 años y ojalá vengan muchos más. Buenas. Quería desearles un muy feliz 110 aniversario. Nada, decirles que siguen cuidando al club como lo hacen día a día, fin de semana tras fin de semana, yendo a lentar. Para mí el apoyo de la gente fue fundamental en el año que estuve ahí. Así que, qué bueno, nada, decirles que si bien fue solo un año, lo que estuve ahí para mí fue algo muy importante, fue algo muy fuerte, que me marcó mucho en mi carrera personal. Así que, qué nada, simplemente les agradezco que me hayan dado la oportunidad de jugar una camiseta como la de Newbels. Y bueno, sigan defendiendo al club como lo hacen, que al club lo hace grande su gente y bueno, ojalá algún día nos podamos volver a cruzar. ¡Gracias!